Hola, mi nombre es Valejo Barrios, estoy con mi compañero Sebastián Barrios en el gimnasio Patricio Mequi para conocer los encuentros de voleibol. ¡Acompáñen! El día de hoy se llevaron a cabo los partidos válidos de voleibol Cormundos 2017 los que enfrentaron en la categoría femenina a los conjuntos de Doñigüe y Rancavo en el cual los marcadores se inclinó por el equipo de Doñigüe por 3 sets a 1. Jugadores y cuerpo técnico mostraron su satisfacción por el resultado. ¿Y qué esperaba del encuentro de hoy? Bueno, la verdad veníamos un poco, no con desconfianza, pero un poco temorosos del nivel que pudiera presentar Rancavoa. Gracias a Dios se nos dio el partido y ante esto pudimos conseguir la victoria que fue un buen logro para nuestra niña que entrenamos habitualmente todas las semanas. ¿Cómo te preparaste para este encuentro? Con arte de entrenamiento y estar desesperanzado de que íbamos a ganar. ¿Cómo preparó este encuentro? Bueno, como te mencionaba anteriormente, nosotros tenemos los entrenamientos los días jueves los cuales ahí tratamos de mejorar las dificultades y las falencias que tenga el equipo. Además, en esta oportunidad pudimos constar con dos refuerzos de un colegio amigo las cuales obviamente nos reforzaron mucho las capacidades y las actitudes físicas para afrontar este encuentro. Por otro lado, el equipo local quedó conforme con el juego exhibido más allá del marcador. ¿Cómo preparó su encuentro aquí en este partido? Bueno, nosotros entrenamos una vez a la semana, que es relativamente poco para lo que se logra. Y tenemos un equipo bien afiatado hasta ahora, ojalá que se mantenga durante el año y el próximo. ¿Cómo te preparaste para este encuentro? Bueno, los jueves siempre practicábamos, que es el taller que se hace. Y los viernes que siempre la tía Mabel pone las mallas y de ahí puede jugar todo. Y siempre peloteábamos, jugábamos, sacábamos, que era lo que más hacíamos. ¿Y qué esperaba de este partido? Principalmente que aplicaran lo que habíamos entrenado. Cosa que en algunos casos no sucedió, pero es falta de juego. Más que de entrenar, de partidos. Además, se llevó a cabo el partido por la rama masculina que enfrentó a los equipos de Doñigüe y Coltaú. Desde el gimnasio Patricio Máquez, aquí el informe deportivo. ¡Hasta la próxima nota!